Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores pizzas de supermercado y en este vídeo traigo la pizza carbonara de El Corte Inglés. La pizza carbonara de El Corte Inglés está producida por la empresa Cora Alimentación de Samboy de Llobregat, Barcelona. Viene en un formato de 430 gramos con un precio de 2,90 euros, lo que da un precio por kilo de 6,74 euros. Tiene exactamente el mismo precio de la pizza carbonara de Hacendado, así que vamos a ver cuál es mejor. La podemos encontrar en la zona de refrigerados de El Corte Inglés y tiene una fecha de caducidad de 3 semanas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. La guarnición lleva un 19% de queso mozzarella, que está compuesto de leche, sal, almidón de patata, cultivos, cuajo microbiano y cloruro de calcio. Un 13% de nata, que lleva nata, almidón de maíz modificado, el emulgente E471, 3 espesantes, que son el E460, goma de celulosa y el E415, y el estabilizante E451. Un 8% de bacon, que lleva panceta de cerdo, sal, azúcar, dextrosa de maíz, aromas, aroma de humo. Los estabilizantes E451 y E407, los antioxidantes E316 y E331 y el conservador E250. Un 7% de champiñones, un 6% de cebolla frita, que lleva cebolla y aceite de girasol, un 0,1% de pimienta negra y un 0,1% de nuez moscada. La base es un 48% del producto y lleva harina de trigo, agua, aceite de girasol, levadura, harina de centeno, sal, malta de cebada tostada blanca, azúcar, vinagre, el conservante E282 y orégano. La cantidad de ingredientes que lleva esta pizza me parece una exageración. 11 ingredientes para una masa de pizza, que en realidad debería llevar 4 o 5 como mucho. Ahora vamos a ver los aditivos, que son un montón. El almidón modificado puede provocar hiperactividad y malestares digestivos si se consume en grandes dosis y arrastrar estos calcáreos a riñones y pelvis. El emulgente E471 son monoidiglicéridos de ácidos grasos, que en grandes dosis provocan una mala asimilación de ácidos grasos esenciales y aumentan el tamaño de hígado y riñones en animales de laboratorio. El espesante E460 son celulosas. La celulosa no puede ser digerida por el organismo y se desconoce si esto puede causar algún efecto dañino. Se utiliza como laxante, ya que se hincha con el agua y aumenta el tamaño del bolo intestinal. El E415 es goma xantana, que no está recomendada en niños recién nacidos ni mujeres embarazadas, ya que podría causar la enfermedad enterocolitis necrosante. En bajas dosis puede provocar inflamación intestinal y en grandes dosis tiene un alto efecto laxante. El estabilizante E451 son trifosfatos, que en grandes dosis puede provocar hiperactividad y malestares digestivos, y a largo plazo puede reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. Todos estos aditivos tienen un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. El cloruro de calcio en bajas dosis provoca problemas digestivos. En grandes dosis provoca vómitos, diarreas, úlceras intestinales y hemorragias. De hecho, no puede superar un 0,02% de la cantidad de leche que se utiliza para hacer el queso. El estabilizante E407 son carragenanos, de los que se ha demostrado que provoca úlceras en el intestino grueso, micropérdidas de sangre en la orina y ralentización del crecimiento en animales de laboratorio. Su consumo puede provocar alergias, debilitar el sistema inmunitario y en grandes cantidades disminuir la absorción de minerales esenciales. También podría favorecer a largo plazo la formación de tumores cancerígenos. El conservador E250 es nitrito sódico, que en grandes dosis puede reaccionar con la hemoglobina e impedir el transporte de oxígeno en la sangre. Al mezclarse con sal común, aumenta el riesgo de que pueda transformarse en nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas. De hecho, no está permitido en productos para niños menores de 6 meses. El conservante E282 es propionato cálcico, que provoca resistencia a la insulina y está muy ligado a la obesidad, actuando como disruptor metabólico, pudiendo provocar a largo plazo diabetes. A estos aditivos les dan un nivel de toxicidad alto. 9 aditivos con efectos secundarios, 4 de ellos con nivel de toxicidad alto. Creo que este es el producto con más aditivos con efectos secundarios que he probado nunca en el canal, superando a los chetos y todos los helados, que son los que normalmente más aditivos llevan. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada porción, que pone que son 71,7 gramos, aunque yo voy a dar los datos de la pizza entera, porque dudo mucho que nadie se coma solo una porción. Tiene un valor energético de 245 calorías, con 9,3 gramos de grasas, de los cuales 5 son saturadas, 27 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 1,2 son azúcares, 12 gramos de proteínas y 2,2 gramos de sal. La pizza entera tiene 1053 calorías, con 40 gramos de grasas, de los cuales 21,5 son saturadas, 116,1 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 5,16 son azúcares, 51,6 gramos de proteínas y 9,46 gramos de sal. Tiene más o menos las mismas calorías que la carbonara de hacendado, aunque esta es la pizza con más sal que he probado en el canal. En las instrucciones pone que la calentemos de 6 a 8 minutos en un horno a 220 grados. Yo como no me la iba a comer entera, he calentado cada cuarto 5 minutos en la freidora de aire, y ha quedado bien. La pinta inicial ya no es muy buena. La masa tiene los típicos puntitos de masa congelada, que la verdad es que queda un poco cutre, pero luego está bastante buena, aunque es normal llevando tanto ingrediente. El sabor es bastante decepcionante. Sabe a champiñón y queso, pero el queso no tiene un sabor muy agradable. La nata no se nota para nada, y el bacon no tiene prácticamente sabor. Al final se nota un ligero toque a cebolla, pero el conjunto no tiene un sabor muy bueno. El queso tiene un sabor punzante, no es el típico sabor suave de la mozzarella. En definitiva, a la pizza carbonara del corte inglés le doy una nota de un 1. Lo único que se salva es que la masa está buena, pero la pizza en sí está un poco seca. Normalmente, las pizzas carbonara son de las más cremosas, ya que la nata hace que se quede súper suave, pero aquí la nata no se nota para nada, de hecho hay sitios de la pizza donde no se ve nada de guarnición. El sabor es bastante malo. El queso no tiene un sabor agradable, y no es una pizza nada sabrosa. Pero lo peor es que llevo un montón de aditivos con efectos secundarios. Cuando uno piensa en el corte inglés, te imaginas que van a ser productos de calidad, pero desde luego este no es el caso, ya que es de las peores pizzas que he probado nunca, y no se la recomiendo a nadie. Poned en los comentarios si queréis que proba alguna pizza en concreto, y si la tengo disponible donde vivo yo, la probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, ¡hasta luego! Un saludo a todos, ¡hasta luego! Gracias por ver el video.